El ex duque aprovecha los últimos días del año para recuperar el tiempo perdido en una compañía muy especial. Mientras la infanta Cristina, 58 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años, finiquitan los detalles del divorcio, salieron a la luz los detalles del plan del ex duque que tiene junto a sus hijos en los días previos a Nochevieja con el fin de recuperar el tiempo perdido y comenzar una nueva etapa todos juntos en nada más y nada menos que el apartamento familiar que está situado en la costa vasco-francesa. Desde que el ex balonmano inició una nueva vida junto a Inoa Armentia, se han comentado los intríngulis del acuerdo de divorcio con la infanta, ya que uno de los puntos que los mantuvo enfrentados fue precisamente el inmueble de Vidard donde durante años disfrutaron en familia de las vacaciones estivales, pero ahora la situación cambió y, al parecer, reina la paz. En la última década, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se hicieron acreedores de un piso de menos de 100 metros cuadrados en una importante urbanización de la costa vasco-francesa, donde Klerlie Baert cuenta con su casa y en donde todos los familiares del deportista viajan durante el verano. Este inmueble, que después de una larga negociación ahora corresponde un 50% a cada uno de los ex duques, cuenta con dos habitaciones, un baño, cocina y terraza. Diferentes medios de comunicación se hicieron eco del plan familiar de Iñaki Urdangarín junto a sus cuatro hijos en el apartamento que la infanta Cristina decidió compartir en Vidard, donde Pablo, Irene, Miguel y Juan, además de disfrutar de las comodidades de la residencia que tiene en común el linaje, disfrutarán de las playas y de las atracciones turísticas de la costa vasco-francesa durante estos días. El inmueble que adquirieron en conjunto volverá a desocuparse en Nochevieja, ya que su plan junto a sus cuatro hijos es pasar Nochevieja junto a su madre y hermanos en Vitoria, donde recibirán el Año Nuevo, antes que sus hijos viajen a Abu Dhabi para celebrar los 86 años del emérito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!